Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar la ROM Blizz ROM en vuestro Xiaomi Mi 9T en su versión Android 10 Yo voy a instalar la última ROM que ha salido, que en este caso es la 12.9 Aunque en el vídeo anterior analicé la 12.8 Así que te sugiero que si quieres enterarte de las novedades te vayas al final de esta guía que está apareciendo en pantalla Y te vas a encontrar todas las novedades que trae esta versión Bien, los requisitos para tener esta ROM es tener el volvador abierto Obviamente tener un TWRP instalado, puede ser el TWRP famosillo que estamos viendo de aquí O puede ser el Oran Fox o tener, y aparte tener todos los archivos que se indican más abajo en la guía En este caso, pues es el firmware de Android 10, la ROM, las Google Gaps y el Disable Forcer Encryption Importante es que si tienes una ROM Android 9, es que tienes que actualizar el firmware a Android 10 Y si tienes Android 10, yo te recomendaría que también te descargaras el último y lo flashearías Porque a lo mejor tienes una versión anterior, ¿vale? y puede que te dé algún que otro problema Yo en este caso estoy utilizando la versión global, ¿vale? porque mi teléfono es en la versión global Así que, teniendo todo esto listo, no hay nada que perder Vamos a empezar y vamos a hacer ya la instalación En este caso le damos a Wipes, le damos a Format Data y le damos a Yes Y le damos a OK Listo, le damos hacia atrás Y tenemos que reiniciar en Recovery Vamos a esperar un poco a que vuelva a reiniciar en Recovery Listo Y ahora aquí en Wipe, nos vamos a Advanced Wipes Y le damos a Dalby, Cache, System, Vendor, Data e Internal Storage Esto último borra absolutamente todo de tu memoria interna Pero también lo ha hecho el Format Data Así que en mi caso, como no tengo absolutamente nada Pues bueno, pues lo borro y listo Porque yo todos los archivos los tengo en el USB OTG Así que te recomiendo que antes de este proceso Obviamente hubieses hecho un Backup Como siempre digo, pero por no alargar más el vídeo Deslizamos Y listo Bien, hasta aquí todo bien Pues si no tienes un archivo OTG Te recomiendo que vayas a tu PC Crees una carpeta Metas todos los archivos de la guía Y lo pases por cable a tu dispositivo Porque si lo conectas ahora mismo, tal y como está aquí Al PC, lo reconocerá como un USB Y podrás pasar los archivos Si no, pues si tienes un OTG Bueno, haces lo mismo que yo Bien, ahora nos vamos a Install Seleccionamos el almacenamiento Que en mi caso es USB OTG Busco la carpetita En este caso, Blitz ROM Y yo lo tengo enumerado El primero es el firmware Segundo, la ROM Tercero, el Disable Forced Encryption Cuarto, las Open Gaps Y quinto, Magic Case Opcional para ser usuario root Bien, yo voy a empezar por el firmware En este caso, como ya lo tengo actualizado Pues lo deslizo Para que se flashee Vamos a esperar un poco Y listo Le damos a WP Cache Y deslizamos Hacia atrás Hacia atrás Y ahora le toca a la ROM Deslizamos Bien Como dije, yo subí un vídeo Donde estuve Analizando, vale, perdón La ROM 12.8 Ahí sacamos un montón de novedades Que os dije Lo maravillosa que es esta ROM Y la de cositas que trae Que es una pasada A mi, sinceramente Cuando lo probé Me encantó Te recomiendo que veas el análisis Y lo veas Que no simplemente veas Oye, ha subido la ROM Voy a instalarla No Empápate del análisis Mira si te gusta Y ya os digo que Incluso ha salido La versión 12.9 Que es esta que estamos instalando Con muchas mejoras Que la vais a encontrar Al final de la guía En su canal De Telegram Y bueno Haciendo un poco de spoiler Os digo que la batería A varios usuarios Le ha durado 9 horas Esto es muy relativo Obviamente con el tema De juegos, redes sociales, etc Pero 9 horas de pantalla Hace muchísimo tiempo Que no lo veo en este terminal Lo máximo que he llegado Ha sido 8 y 15 minutos O 8 y 30 Pero bueno Rezándole a la Virgen María Y desactivando muchas cosas Y en este caso Este usuario Pues ha sacado como 9 horas de pantalla Que está muy bien Así que os recomiendo Que la probéis Que veáis el análisis Y luego si os gusta Hagáis esta instalación Porque es una de las mejores Por no decir Para mí, a mi gusto La mejor ROM A vos de pie Que hay ahora mismo Así que bueno Luego fuera parte Ya os digo En el canal de Telegram Os ayudan mucho Dan mucho soporte Lo único que Pues sí que es verdad Que es en inglés Pero bueno Por un poquito de inglés O el traductor y tal Te resuelven muchas dudas Y la verdad Y la verdad Que es fenomenal Aparte Viene instalado Ya dentro de la ROM El Kernel Banton Kernel Que es muy conocido ya Que da muy buenos consumos Y trae muchas mejoras también Que a día de hoy Pues bueno No sabría deciros todas Y porque yo no utilizo todas Pero sí que es verdad Que me ha ido muy bien En el tema de la huella Incluso La batería No tenía ningún tipo de problema Con Con el Con Bluetooth Con dispositivos Nada, nada Cero O sea Os lo recomiendo al 100% Incluso si tienes una ROM Que no es esta Os recomiendo que instaléis Ese Kernel Porque la verdad Es que va fenomenal Bueno Le damos a WIPKH Deslizamos Le damos hacia atrás Aquí Le damos a Disable forcer encryption Que es para que no se encripte Los datos Le damos hacia atrás Y aquí tenemos las Open gaps En este caso son las ARM64 Versión Android 10 Y el paquete Que se llama Pico Bien Lo hay Aroma Full Stock Nano Micro Pico Yo siempre se lo utilizar Las últimas ¿Vale? Porque son las que menos Cositas traen Simplemente los servicios De Google Play Y poco más A mayor cantidad Le pongáis hacia arriba De Pico Hacia arriba Pues obviamente va a traer Más Blood at War De Google Entonces yo os recomiendo Siempre la versión mini Fuera parte Si no te gustan Las open gaps Tienes En mi canal de Telegram Ayer puse una noticia Donde había cuatro paquetes Para que pudieses instalar La que quisieses ¿Vale? No simplemente las open gaps Había otras Como la flame gaps Etc Así que yo en mi caso Como ya estoy acostumbrado A estas Pues le doy Y las deslizo Bien Esto lo vais a encontrar En la guía Obviamente No los cuatro paquetes Sino las open gaps Que es más fácil Seleccionar ARM 64 Android 10 Y la versión que quieras Hay algunas versiones Que puse en Telegram Que son un poquito Más complicadas ¿Vale? Como las Nick gaps Que tienes que estar Buceando entre carpetas Hasta encontrar tu versión Así que ya os digo Que en mi caso Esta Para un usuario normal Son las más fáciles De instalar Así que son las que te recomiendo Vamos a esperar Bien que tiene que estar A puntito ya Esto suele tardar un poquito Pero esta vez Vengo preparado Tengo puesto el aire No sé si se notará luego En el sonido Pero la verdad Que es un gustazo Sinceramente Poder hacer la guía Más tranquilamente Porque me moría de calor Os lo juro Bien Aquí veis las aplicaciones Que está instalando Que son poquísimas ¿Vale? Le damos a Webcache Deslizamos Y aquí En este caso Tenemos Magix Aquí esto es una cosa opcional ¿Vale? Incluso El paquete de Migrate Que sería el número 6 Que no está aquí Si tú tienes un backup Con Migrate Pues simplemente puedes Ya instalar eso Y cuando inicies tu run Tienes tus aplicaciones O si quieres ser Usual de root Pues le das al quinto Y deslizas Yo en este caso No voy a utilizar root De momento Absolutamente para nada Así que no lo voy a hacer Pero si lo queréis Pulsáis y deslizáis ¿Vale? Bien Hagas lo que hagas Ya es terminado Entonces le das a Reboot Y le das a System Y en este caso Ya puedes quitar El OTG Del dispositivo Bueno Si lo tienes Claro Vamos a apartarlo Y ahora ya esperamos Que se inicie la run Obviamente Una de las cosas Que más llama la atención Es El botanimation Es brutal O sea Está muy 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 bien O sea Yo cuando puse la run Y vi el botanimation Dije Buah Menuda currada Se ha metido aquí Con el botanimation Y me flipa Os lo juro que me flipa Además creo que Desde toda la run Que he instalado Me apostaría a decir Que es el mejor Botanimation Que he visto En este teléfono Obviamente Así que bueno Un dato Que dejo ahí Vamos a esperar Que se inicie No suele tardar mucho También os lo digo Pero bueno Vamos a esperar un poquito Es brutal Me recuerda muchísimo A Dragon Ball Os lo juro Lo que es la forma De la bola y demás Vale pues aquí listo Aquí ya El clásico Eliges el idioma Que tú quieras En este caso yo Español España Empezar Yo en este caso No tengo tarjeta Así metida ahora mismo Saltar Aquí metemos El wifi En este caso Le voy a dar a continuar Aquí le damos a siguiente Yo desmarco Todas estas opciones Aceptar Aquí pues bueno Obviamente me va a pedir algo Que huella y digital La huella me la tiene que pedir Por fuerza Por lo que veo Vale le damos Siguiente Siguiente Y aquí la huella Me la voy a saltar Para poder llegar Lo antes posible A la pantalla Y listo Esto sería lo que te vas a encontrar En la ROM Vale o sea No te vas a encontrar Absolutamente nada Es muy sencilla Pocas aplicaciones Todas son útiles Después tienes El apartado Blizzify Donde os enseñé Todas las novedades Que traía Y bueno Y poco más Lo que sí Os digo Es que por Telegram Puse que había una opción De 120 Frame rate De pantalla Entonces Yo pregunté en el grupo De la Blizzron Y me dijeron Que no Que este terminal No soportaba Obviamente los 120 Que llegaba a los 75 Pero que no lo recomendaban Porque podía quemar la pantalla Y que De hacerlo Que luego no le echéseis Las culpas Al desarrollador Porque obviamente Él ni os dice Que lo pongáis Ni nada Él da simplemente la opción Por si tú quieres subir Las opciones de la pantalla O sea El frame rate Pero en este caso No se puede No está la opción En el Mi 9T Esto sería A partir de un módulo De Magix Y tú probar Si te funcionan Pues creo que eran 75 o 86 Hz Pero ya os digo Que no os lo recomiendo Para nada Porque dijeron Que sí Que eso Que podía quemar la pantalla Incluso gente de HTC Mania Lo había probado Le habían salido Como franjas verdes Y había tenido Un brick Bastante importante Así que No os recomiendo Que hagáis eso Disfrutad de la ROM Porque va genial Ya os digo Si queréis el día de mañana Cambiar de terminal Compraros alguno Que tenga 120 frame rate De pantalla O sea Hercios Y ya os digo Disfrutar Porque ahora mismo Es que va súper bien No os compliquéis Haciendo overclocking Al procesador Ni a la pantalla Ni nada de nada Disfrutadlo Porque la ROM Es una maravilla Y nada chicos Simplemente eso Esta es la instalación Si tenéis alguna pregunta Dejádmelo en los comentarios Y si queréis que suba Alguna otra ROM Pues me lo dejáis En la caja de descripción Y yo lo subo encantado Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta la próxima